No tienes que comprar la de una, loco, me va a hacer meter en problemas con el jefe, loco. ¿Cómo que es por las huevas, loco? Comprar la coca, loco, comprar la coca, loco. ¡Comprar la coca! ¿Qué cuesta la libra de harina entonces? ¿Qué cuesta la libra? ¿50 centavos? ¿Qué está la libra de harina ahí? Ya saben que solamente es harina, muchachos. ¿Qué harina? Ahí está la tienda, valió 50 centavos, pero sí parece droga. Es bien blanquita, sí. Si es que vamos a hacer esas bromas, pita. Ya, gracias por el permiso. A ver, este, miro, una pregunta. Este, tú no sabes, sinceramente todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida de cualquier forma, ¿verdad? Hay gente que es transexual, se mete por mis cosas por atrás, entonces, por ejemplo, hay gente que vende aquí diseños para carros. Tú no sabes, mi vida, yo me gano la vida vendiendo cocaína, no sabes dónde, no sé, mejor dicho, tú no sabes a alguien que quiera, que quiera comprar esta bota de ti. Coca, 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 ¿no tienes algún amigo, algún novio tuyo, no sé qué? Porque solo por la nariz un ratito, ya. Claro, mi hijo. Te vas a sentir en las botas. Esto llama la atención, nada que ver, mijo, bueno, está bien, y no quisieras comprar el mote. Te lo juro que el mote te va a hacer sentir en las huevas. Ya, mijo, ya, oye, mijo, ¿no sabes dónde? Tío, no sabes dónde quedaba la calle y lo masajeabas. No, no sabes, ni. Pero tú, tú sigues en esta porquería. Sí, 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 claro. Y lo que pasa es que ando buscando al Bergudo, el sobrino político de la señora Marisa Caleche. Oye, ¿tú no sabes quién puede comprar esta Coca aquí, no? No, y si lo dejo ahí, no. Ahí viene ese man. Sí, ese man me dijeron que venga. Pero ellos nos dijeron que vengamos para acá. Sí, porque me dijeron anda directamente donde un man que tenga orejas de burro y mirada de puto. Entonces el único putito que encontré fuiste tú. Mira, yo veo que tú tienes cara de follador, entonces no sé si a la final te llamaría la atención, ¿verdad? Bueno, pero te lo vendemos baratito, mira, está a 100 dólares la pula. ¿100 dólares? Sí, 100 dólares vale. Porque es más barato. Pero es que es Coca de calidad, no es cualquier Coca. También es clave. Pero mira que es bastante. Es bastante. O sea, no te vayas a imaginar que te la vas a meter por atrás porque no te va a coger ningún efecto. Yo compré la de la gringa. Yo sé si te coquea. Claro, y dice, no, te en tu cara así toda acabada y así. Parame, bueno, mira, si ven que hay una camarita ahí. Es una broma. Vamos, vamos, vamos. Leo, lo que pasa es que nosotros queremos, no sé si usted esté interesado. En comprar un gato, ¿no? No quiere comprar gato. No está interesado en comprar gato, ¿no? Pues crea, lo que pasa es que usted tiene mucha experiencia sacando copia y llave, ¿no? Sí. ¿Sí o qué? Sí. Qué belleza. No, 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 no. No, 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 no. No, sí, yo trabajo en el canal 69, pero ahí me dijeron que tengo que limpiarme atrás. Ya, mijo, ya ojos de sapo, gracias. Ay, mi banda, ¿cuánto cuesta el agua, vio, loco? Ah, no, 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 por nada, yo lo quería saber. Lo que pasa es que tienes que comprar algo, marico, yo trabajo para la mafia, loco. Lo que pasa es que mira, ahí ando veniendo la coca y me dijeron que la víctima que tiene que comprar tiene orejas de pico, ¿no? Si me explico. Y pinta de putito. Oye, cómbrala, coca, mira. Es una broma, es una broma. Oh, no, no, tranquilo, es una broma, es una broma. Tranquilo, tranquilo, es una broma. Es una broma, tranquilo, es una broma, mi tío. ¿Cómo que hacen esas notas, roco? Aquí es lo que es una broma. Ah, esa vaina. Si, allá. Estaba por allá. Allá quedó la harina botada, si es una broma. ¿Qué te asustaste, loco? No me voy a asustar, compasito. Mira, toca mi corazón como lo tengo. El huevo no te toco. Ah, no, marico. No, tranquilo, hacemos bromas ahí. Así que ya sabes, pila, el más sexto estará en YouTube. ¡PILA! Muchacho, muchacho. Tranquila que cualquier ofensiva es una broma, esto no es una cocaína. Esto aquí es una cámara escondida. Un saludo por ahí, le están viendo. Cien mil personas en todo momento. Y esto es una harina, por sagazio. Esto no es coca, esto es harina que venimos comprando allá en el mercado. Me valió cinco horas en dado, es una libre. Pero parece coca. Era para simular. ¡PILA! ¡PILA, muchachos! ¡Dése mucho, bendición! ¡Bro, escucha! Si ven una camarita que está aquí. Hacenme una broma para YouTube. Y están matando en coca, ahí una es. Muchachos, están matando en tejero, esta vaina es harina. ¡HARINA! ¡PILA, mi tío, pilas! ¡Un saludo para la gente ahí! Muchachos, pues ya sabes, espero que les haya gustado el video de la página. Parte número dos, vendiendo la supuesta coca que en realidad era harina. Y ya sabes que también debes de darle un hiper mega like si les gustó el video. Y si no les gustó, igualmente déjamelo porque eso va a ayudar bastante para Leonard Blue. Pero cabe recalcar que la persona que me ayudó a grabar y también a tratar de improvisar es un panita que tengo atrás mío. ¡Venga para acá, pues mi tío! ¡Hola, gente! ¡Hoy así hecho el polo chancleta! Aquí está la coca. Aquí la supuesta coca. Muchachos, este es la heroína. No, este no es heroína, por si acaso. Por si acaso, esto de aquí es harina, no heroína. ¡HARINA! Y el panda siempre me ayudó a grabar. Y espero que se vayan a suscribir al canal de él. Es un poco diferente al mío. El mío se caracteriza directamente por lo pesado. Él es más como comediante. Pero igual hay mucha gente que le encanta la comedia. Y para que te sigas riendo con eso, anda a ver el canal de él. Que te voy a dejar acá, 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 acá abajo, acá abajo. Para que le des click, te suscribas. Porque si no te suscribes me va a resentir. ¡Qué arrecho se llama! ¡Qué arrecho se llama el canal! Y tienes que suscribirte porque hace un contenido muy chévere. No es pesado, pero te lo juro que te vas a reír. ¡Gracias!